Vemos que está de promoción Así que te puedo decir, súper feliz de la vida de estar aquí Como vean aquí hay una fila hasta la otra cuarta Y pues estamos súper contentos que la respuesta del público aquí en Los Ángeles ha sido de maravilla Los quieren mucho, pero los estaban esperando parece con muchas ganas de verlos a todos Pues sí, más que nada, estamos súper agradecidos con cada uno de ellos Son la fuerza del grupo, son los que, nuestro motor en lo que hacemos Y estamos súper agradecidos con ellos Por eso estamos aquí hasta que ellos deciden, hasta que ellos quieren Y mañana también tenemos el gran concierto en Plaza México Después de las 6 queremos invitar a toda la raza que vaya a estar con nosotros ¿Nos puede presentar al talento tan joven que tiene hoy? Pues él, que se presenta Sí, bueno, mi nombre es Jojo, para los que no me conocen Y pues soy el más pequeño del grupo ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 17 ¿Tienes más años? No, para todas las fans ¿Cuántos años tienes? Pues sí, la que quiera que venga a ver Yo soy Mega de Puerto Rico Pues sí, estamos aquí feliz y contento con toda la fan que vinieron a apoyarnos Y pues nada, aquí listo ¿Quién tiene su favorito? Hasta afuera, unos cuartos más va adelante Pues la verdad, estamos súper contentos Ellos son nuestro motón lo que hacemos Y por eso estamos aquí hasta que ellos quieren Oye Chris, tu relación con los medios de comunicación ¿Cómo está ahora? De cierta manera te sientes un poco molesto ¿A dónde crees que pueden llegar los medios en tu vida privada? Pues donde ellos quieren intentar Yo creo que es la decisión de uno Hasta ver a qué punto quieren llegar Yo soy una persona que no me gustan los chismes, los rumores Y menos con los atractos de mi familia ¿No? Este, es algo muy sagrado para mí Pero este, yo entiendo que es parte del show Y el respeto, tú sabes que yo Nunca he intentado de evitar una pregunta, un medio Yo, yo los consigo ustedes, cada uno de ustedes amigos Porque sin ustedes no podemos tener el éxito, ¿no? Este, yo estoy súper agradecido con cada uno de ustedes Este, y también quiero que ustedes disfrutan, ¿no? Del éxito de los superés Porque ustedes son una gran parte de ese equipo Sí, pero usted sabe que el público siempre está muy al pendiente Y se remura mucho que están a punto de divorciarse con la señora Alicia Mira, este, yo estoy súper tranquilo Este, siempre lo he dicho Si ves todas mis entrevistas, yo tengo paz en mi interior Yo, la verdad, mi familia, quiero mucho a mis hijos Son mi prioridad en todo lo que hago Son mi motor en todas mis decisiones lo que uno hace Este, y yo estoy tranquilo Este, yo lo que hago es cierro la puerta de mi casa, las ventanas Y ahí está mi familia en armonía, en paz, este, positiva Y para mí, pues, yo no sé si qué pasa Es que a veces uno no hace entrevistas o da información Y pues, yo creo que hay unos que su trabajo es sacar información Aunque sea, aunque no sea cierto, ¿no? Pero, este, lo entiendo y respeto mucho los esfuerzos Y hablando de este rumor de la fiesta que supuestamente Alicia le hizo a Mario Garza Que supuestamente estabas como muy molesto Acaba de salir de esa noticia ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo ni conozco ni un Mario Garza Que dice que estaba ahí, que fue un ex baterista O fue, este, expareja de Alicia Que según hasta tú empujaste a uno de los invitados que estaba en esa fiesta ¿Qué es cierto eso? Es algo chistoso, la verdad Pero, verdad, yo ni conozco ni un Mario Garza ¿Entonces no hubo, no existió esa fiesta? ¿Nunca pasó esa fiesta? Claro que no, yo no conozco ni un Mario Garza Y no hemos tenido la fiesta Ya estaba trabajando Yo estoy acá No sé cómo ponen esa fiesta Si, pues, no hemos estado Estamos trabajando, ¿no? Este, es algo Tengo la oportunidad de conocer la carrera de ustedes dos Son dos grandes seres humanos Y últimamente como que la han agarrado en contra de ustedes ¿Usted cree que venga de algo ya personal hacia ustedes? ¿O es algo genérico de chismes? ¿Qué crees que sea, Cruz? No sé, puede ser personal Puede ser, este, chisme Puede ser algo planeado Porque, tú sabes, en este ambiente uno termina una relación, trabajo con una persona Este, una persona que está bien metido en lo que son En los medios de comunicación, etcétera Y quieren crear problemas, ¿no? Este, pero mira Nosotros, el amor que tenemos es Es inseparable, ¿no? Es algo que no se puede crear Tenemos hijos, ¿no? Y a veces hay gente que no ve que tenemos hijos Y que a veces dan daño a nuestros hijos Este, pero yo siempre siento desde sed ¿Sabes qué? Bueno, son chismes, son rumores Y es lo que siempre va a ser Chismes y rumores, ¿no? Yo cierro mis puertas, mis ventanas Este, estoy tranquilo Este, Alicia está teniendo éxito con su, su, un sencillo Este, nosotros estamos Es una gran bendición Gracias al público, gracias a ustedes Eso es lo que yo hago Lo que enfoco yo en eso No tengo el tiempo, nada para leer revistas O sitios de chismes, etcétera Tengo mucho trabajo Con la gira de los Super E La gira de Reencuentro con, con Cumbia Kings También, este, produciendo Acaba de terminar el disco de Garibaldi Este, no sé Yo con más trabajo, más rumores, ¿no? O no sé Oye, ustedes están volviendo muchos grupos Ustedes, eh, eh Están en Cumbia Kings ¿Habrá la oportunidad que quizás Si te piden Que regreses ¿Estarías con ellos en el niño? Pues realmente nosotros somos Somos los originales de Cumbia Kings Este, eh Aquí es la base Aquí es el sistema Aquí es el motor Este, sí, hicimos Ya hicimos dos, tres fechas De lo que era el encuentro de Cumbia Kings Fuimos hace una semana en Chiapas, México Eh, con más de 30 mil personas Con esa, esa fecha Y pues, eh Con la gira de Cumbia Kings Este, la gira de los Superhead Que tenemos Que tenemos ocho semanas afuera Trabajando Cada fin de semana sin parar Viajan a todas partes Este, eh Estamos, este, mira Mucho amor en la casa Mucha paz Mucho trabajo Yo no puedo pedir más Cruz Que bueno Que la reconciliación Que hubo con Ivy Quintanilla Se han desatado Esta bola de chismes Y se comentó Que incluso Toda esta reconciliación La llegaste como A decir que fue Una reconciliación maldita Porque en realidad Después de eso Fue que han salido Toda esta bola de chismes ¿Lo consideras eso? Que fue maldición Esta reconciliación No, para nada Yo, mi decisión Yo lo hago con mucho fe Con mucho amor Con mucho, este Eh, eh Yo siempre intento Analizar Antes que voy a hacer una decisión Y lo hago Eh, sabiendo que Que es la mejor decisión Yo creo que es algo Muy bueno Que cuando alguien Eh, eh Te pide perdón Y tú lo aceptas O con algo Alguien acepta un perdón Yo creo que es algo positivo Es un ejemplo Que yo creo que Todos como ser hermanos Debemos hacer Pero yo estoy tranquilo Estamos con mucho trabajo Este es al contrario Hemos trabajado más No, la verdad Este Para mí Yo estoy enfocando En el trabajo Mi familia Porque pues de ahí Uno vive De ahí uno Realmente Entrega todo lo que uno hace A su familia ¿Y estarías con vosotros? ¿No te vas en el punto? ¿Verdad? No, aquí estoy ¿Te quedas? Sí ¿No te vas a hacer solista? Ah, no, todavía no ¿Te escuché la verdad? Espectáculos al día Bueno, empezar a lo mejor En un futuro Es lo que Mi sueño Tienes mucho talento Muchas gracias Muchas gracias Ok, muchas gracias Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jojo Aquí con Cruz Martínez Y le enviamos un saludo A espectáculos al día Se te ve la música Gracias Gracias